Música Hola Hola, ¿qué haces Mabel? Hace como un año que no te vemos por el club ¡Hola, Amelia! ¡Amelia! ¡Tanto tiempo! ¡Qué sorpresa! ¡Ramón, querido! ¡Ramón! ¡Qué alegría, che! No, ya no estamos haciendo asados, pero los chicos juegan igual. Sí, Amelia, qué tiempos, ¿eh? Y no fue hace tanto. El negocio, no, lo cerramos en febrero. Está bien el subte, el auto lo tuvimos que vender. Vacaciones, no pudimos. ¿Gurio? ¿No sabías? Y ahora cada uno lleva un tupper de su casa y compartimos, como siempre. Sí, sí, la sigo haciendo. Pero con margarina, manteca, no compro más. ¿Saben qué? Pensé que íbamos a estar mejor y nos cagaron. Falta poco para octubre. Nos merecemos otra cosa. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!